¡Eso es chimpote! ¡Bebe! La vecina de la esquina, ella quiere ir para el bebe Ella quiere ir para el bebe, porque allí se quiten el bebe La vecina de la esquina, ella quiere ir para el bebe Porque escucha los amores, en casa de mi bebe Nos encontramos aquí ya, lo que es las embarcaciones que están saliendo Esta embarcación, por ejemplo, nos está yendo a lo que es pescar, literalmente Si nos está yendo, creo que es a cuidar, porque ellos también van Y nos ha comentado el joven que van y cuidan las demás embarcaciones Lo que normalmente salen a pescar es en las madrugadas Así que no hemos tenido la oportunidad de ir ni nada, pero vamos a ver si mañana lo hacemos Muy bien, nos han dicho para subir acá al bote, a hacer unas pequeñas tomas No sé cómo subirme, así que vamos a ver si nos caemos o nos caemos Confirma, no se puede, no se puede Yo te miro Muy bien, logramos subir Muy bien, nos encontramos en una de las embarcaciones de nuestro amigo Segundo Ambrosio Que nos ha permitido subir simplemente para hacer la toma Este de aquí es una embarcación pesquera Que salen pues temprano todos los días, ¿verdad? Así que vamos a darle Muy bien, nos encontramos en estos momentos acá Bajando el hielo En la embarcación Vibraya Bajando el hielo porque en unos momentos van a salir a pescar Así que los señores aquí muy amables nos han permitido subir un momento para grabar este video Así que vamos Muy bien, estamos saliendo Miren ese sunset hermoso, espectacular Estamos aquí en la embarcación, estamos en la parte de arriba Estamos aquí en la cabina principal Aquí con el capitán Ya estamos saliendo Así que vamos a ver esta fabulosa experiencia Muy bien amigos, estamos saliendo Si ustedes se han dado cuenta, el hielo que han estado subiendo Yo justo le pregunto al capitán ¿A qué se debe ese hielo? Y me dice de que como se van uno o dos días Eso es para que lo mantenga fresco al pescado Y yo me pregunto O sea que nosotros vamos a estar dos días en el Tamar Y me dicen No, normal, o sea Nosotros vamos, nos quedamos ahí Y vamos a volver en bote O sea, yo me había asustado Pensé que íbamos a estar dos días de ahí Estar contándoles toda esta experiencia Terminando una faena más aquí con los amigos pescadores A ver, nos despedimos Chao Chao Hasta la próxima Ha sido un día de locos De locos, de locos, de locos Nada, pues vamos a pedir ahora una pizza a la piedra Y ¿te parece si lo comemos ahí en el Depan? Sí, me parece bien Así que creo que sí Genial Vamos Muy bien ¿Cómo es la diversión acá en Chimbote? Mi buen amigo Daniel me ha dicho que hay diversión todas las noches No importa el día de la semana Así que ¿qué te parece si vamos a comprobarlo? ¿Me acompañas? Dicen que está loca Pero me provoca Me dice que no quiere estar con él Pero a mí no me puede convencer Dicen que está loca Pero me provoca Me dice que no quiere estar con él Pero a mí no me puede convencer Cada vez que duerme aquí en mi cama Hacemos el amor cada mañana Me dice que yo soy mejor que él Me dice que yo soy mejor que él Dicen que está loca Pero me provoca Me dice que no quiere estar con él Pero a mí no me puede convencer Pero a mí no me puede convencer Me dice que no quiere estar con él No importa el día de la noche Y a mí no me puede convencer 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 y a mí no me puede estar con él Llegaste de la calle sin dar explicación Parece que no hay nada que decirnos tú y yo ¿Qué fue, hermano? No, brother, ¿cómo nos llevó a viajar? Ni idea, hermano. ¿Qué logró vencer el de ayer? Wow, tremendo. Mira, ¿qué te parece si ahora ordenamos todo este desastre? Vamos a tomar un buen desayuno, un potente desayuno para recuperar energías y vamos porque hoy ya nos espera un día espectacular. Así que vamos a darle. Sé que te arrepientes y que no esperabas Que así de repente ya a ti te dejaran Todo lo que empieza, un día se acaba Pero nuestras historias ya no tienen nada Voy a ser feliz, voy a olvidarte No quiero de ti ni un beso más, más, más Ni lo pienses, sé que no lo sientes No creo en tus cuentos, nunca cambiarás No lo intentes, los ojos no mienten Todo lo que inventes no sirve de nada Bien, nos encontramos aquí en el cementerio de Chimbote Que justo también lo han remodelado Es un cementerio muy grande Y a la vez muy bonito Así que vamos a dar una vuelta Yo te abrí las puertas del cielo Y tú no fuiste sincero Ya me cansé de jugar Voy a ser feliz, voy a olvidarte No quiero de ti ni un beso más, más, más Ni lo pienses, sé que no lo sientes No creo en tus cuentos, nunca cambiarás No lo intentes, los ojos no mienten Todo lo que inventes no sirve de nada No quiero de ti ni un beso, ya no quiero nada Te abrí las puertas del cielo, nunca cambiarás Muy bien, nos encontramos en uno de los tantos muelles de aquí de Chimbote Para su derecha va a encontrar el muelle Gildemeister Para mi espalda vamos a encontrar la famosa Isla Blanca Y para su izquierda tenemos el muelle artesanal Que es un muelle pues muy conocido aquí, ¿no? Así que, ¿qué les parece si vamos a dar una vuelta? ¿Quién se viene al mar con tacones? ¡Qué vaga eres! ¡Gracias! 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 Muy bien, nos encontramos aquí en las Islas Blancas o Isla Blanca Se llama Isla Blanca debido al guano ¿Por qué? Porque aquí vienen bastantes aves guaneras, pelícanos y gaviotas También nos estaban contando algunos pescadores De que hay algunas leyendas que penan, hay gritos Cuando hay luna llena dice que aparece un personaje Lo ven clarito, dice el personaje Bueno, no lo vamos a corroborar porque no pensamos venir a medianoche Pero bueno, son leyendas que hay aquí, ¿no? Es un sitio muy bonito O sea, tú puedes venir así como nosotros hemos venido en un bote Hay lobos marinos en temporada, también nos dicen, depende de la temporada Y puedes avistarlos, ¿no? Así que es un sitio muy bonito para que tú vengas Puedes dar vueltas alrededor de la isla Puedes ir también, en este caso nosotros no vamos a ir porque ya es un poco tarde Entonces nos ha dicho que es un poco peligroso y ustedes saben que no hay que arriesgar También recuerden que cada vez que vengan tienen que usar estos chalecos a la vida Porque por más que sepas nadar, por tu seguridad, tu seguridad es primero Así que, vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!